Son ventas privadas. Mirad, ventas privadas son aquellos productos que muchos propietarios no quieren que aparezca su publicidad o de sus casas o de sus bienes para todo el mundo. Motivo, privacidad. También es aquellos productos que se hacen una pre-venta. O de ventas quiere decir que quieren analizar antes de ponerlo en el mercado, cómo está. Y verlo para inversores. Porque quizás puede ser en un precio ya directo, sin que nadie sepa, una compra-venta y punto. Hay mil motivos. ¿De acuerdo? Mil motivos. Por lo tanto, ventas privadas te da una información antes. Pero tiene que ser para aquella persona que de verdad vaya a comprar. ¿De acuerdo? Si tú no vas a comer, ventas privadas, olvídate. Están más enteados. A diferencia de inversores. Ahí ya es un paso más. Es ya una enteada en donde hay una información más técnica, donde hay más notas registrales, donde ya hay un detalle, donde hay tasaciones. Inmobiliario digital ya es una persona que está trabajando. Esos inmoviliarios digitales están constantemente buscando productos para inversores. Porque saben que si lo creen un producto, está vendido. Y después está el inmoviliario digital top. Que ya decir, me centro a mi red social y voy a luchar todo lo que pueda y más. Y por supuesto, muchas veces hay algunas inmobiliarias que nosotros llegamos a un acuerdo, tienen una cartera buena de producto, que es difícil y que vamos a morir. Porque sabemos que teniendo ese producto, nosotros vamos a luchar al máximo para la venta. Esa es la diferencia. El canal es gratuito, una información directa, pero después hay una información de unos canales más rápidos. Es como una vía rápida para ciertos, bueno, para ciertas personas que ya quieren, ya tienen una idea directa y quieren que ver el primer producto antes. Entonces, es complicado, el mercado está tensionado y estamos buscando producto porque si tuviéramos producto, ya estaba. Porque los inversores y las órdenes de compra en Asturias están creciendo. Por supuesto, hay un volumen muy grande, pues si os casa pequeña con 50 o 60 mil, hay un minuto de personas. Con 100 mil hay menos personas, con 150 mil. También hay personas y con 200 también va disminuyendo, pero la orden de compra es constante en la zona de Asturias. Y claro, con esto creo que la justificación está que hará. Tenemos ya buen tiempo, tenemos agua y tenemos verde, mor, montaña y silla. Eso es canal de unirse en casasenasturias.net barra mano de ECHV10. Ya es más profesional, no necesitas pagar ninguno de esos canales, es más centeado y ya muy profesionalizado. Y hay que reconocer que esto es una maravilla.